Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para Línea 22. Yo soy José Rosales y les voy a contar lo que fue las semifinales de los torneos de la UAR. Empezando por el Nacional Club de Sá, diputado el día sábado, Tala venció 47 a 35 a San Luis en Córdoba, mientras que en la localidad de Virrey de Pino, Belgrano cayó 31 a 45 ante Hindú. La final se disputará el 29 de julio, en el cual el conjunto de Dóntor Cuarto buscará su tricampeonato, mientras que Tala tratará de conseguir su primer Nacional de Clubes. Yendo al Nacional de Clubes B, el duelo de Jockey, Jockey Club de Córdoba venció 20 a 11 a Jockey Club de Rosario. Por otro lado, Atlético de Rosario goleó 43 a 25 a La Plata. La final va a ser el mismo día, 29 de julio, todavía di lugar a confirmar. Siendo para el torno del interior A, Gimnasia de Grimes Rosario venció 28 a 18 en Natación y Gimnasia de Tucumán, mientras que la tablada derrotó 17 a 14 a los tordos. La final será entre Gimnasia de Grimes Rosario frente a la tablada el 29 de julio, lugar a confirmar. Entre estos dos equipos, la tablada ya tiene historial de ganador, tiene un Nacional de Clubes y tres torneos del interior. Yendo para la zona permanencia, empezando por el Nacional de Clubes A, Duendes venció 38 a 15 a All Recias y así se aseguró salvarse de la zona permanencia, de perder la plaza, mientras que All Recias disputará la final entre el perdedor, entre SIC y Cuba, recordando que el partido jugado entre ambos el jueves fue suspendido, finalizado la primera parte, por falta de luz. Recordando que San Isidro vencía 12 a 6 al conjunto de Cuba. El Nacional de Clubes B, Cardenales, perdió la plaza tras caer frente a Liceo. Y en el torneo del interior, Comercial Rugby Club venció 24 a 20 a Peu Mayel, y Neuquén venció 18 a 0 a San Ignacio. La final será entre Peu Mayel frente a San Ignacio. Bueno, esto fue todo en el resumen de lo que fue la competición EWAR. Estaremos el jueves o el viernes hablando de lo que va a ser la tercera fecha del Regional de NOA. Los estaré leyendo en sus comentarios, suscríbanse, den manito arriba si les gustó el video, critiquen si quieren que cambien algo, como siempre yo leo en sus comentarios, no me molestan. Será hasta la próxima, hasta luego, nos vemos. ¡Gracias!